Bueno, felicitar a Daniel Merino Ruiz porque es una institución educativa que ha hecho mucho para formar profesionales. Hoy está cumpliendo un año más de su creación como institución educativa y felicitar por este gran día y ojalá que siga cultivando la educación y la cultura para que de esta forma los alumnos, los profesionales que hoy en día están en diferentes sitios del Perú y del mundo, sigan cultivando lo que es la cultura. ¿El mensaje para la juventud en este distrito, alcalde? Bueno, seguir apoyando la juventud. La juventud es el presente y el futuro y creo que es el clave fundamental para los empresarios de nuestro pueblo. Muchas gracias.